Vamos a ver el producto tu casa al cuadrado. Este producto es parte de un crédito hipotecario 100% bancario y es puedo comprar otra casa mientras vendo mi casa. Es decir, compro la casa que quiero y estoy promoviendo la venta de mi casa actual. Por proceso debemos unificar ambas propiedades en una sola hipoteca. Ojo, las dos propiedades en una sola hipoteca. Al unir el valor de ambas, el banco me puede financiar desde el 80% del valor de la propiedad. Es decir, el préstamo o el aforo se genera hasta el 80% del valor de la propiedad que tú deseas comprar. Y cuando venda la primera propiedad es posible liberar la hipoteca. Se ajusta las condiciones de pago y se continúa pagando la segunda hipoteca que sería actual. Es decir, vendes, pagas una hipoteca y te quedas nada más obviamente con la actual. Esto es bajo las condiciones actuales y tasas normales bancarias. El proceso es normal y se revisa la capacidad de pago al momento del trámite. Se va a ver obviamente la propiedad que tú deseas comprar. Se te va a otorgar el 80% del préstamo, pero también revisar tu capacidad de pago. Importante saber antes de tomar cada diferente producto de crédito con el banco.